Una final, lo que tenéis el domingo, ¿no? La gran final. Sí, bueno, como venimos en las últimas semanas, que son finales, y esta es otra, y bueno, partido totalmente diferente al de esta semana que jugamos aquí en casa, pues bueno, un campo de ser participada, diferente, contra un equipo que en teoría se parecía que iba a tener los deberes hechos y no lo tiene, y bueno, en otros es una final más que tenemos, pero bueno, la más importante es en este fin de semana, y bueno, nosotros vamos con todas las intenciones de hacerle un partido difícil y complicado y de ir a ganar el partido, porque no tenemos otra. ¿Cómo vale la victoria? Sí, es que no nos vale otra cosa. Nosotros tenemos que plantear, durante esta semana me hemos estado planteando cómo podíamos hacerle daño, pero también tener otra opción por si el partido no va por lo que queremos nosotros y tenemos que arriesgar un poquito más, pero es igual, ellos también tienen que ganar, porque tienen también, como estamos diciendo, para ellos también una final, porque tienen que impuntuar y sacar tres puntos mínimos, y vamos a los dos equipos necesitados de ganar el partido. Es una pena que el Vélez llegue así, porque los dos últimos partidos con malos resultados, porque hubiera sido distinto si el partido, si el equipo managueño estuviera ya salvado. Sí, puede ser o puede que no, también, es que no lo vamos a saber, pero bueno, al final nosotros tenemos que ver que si nosotros ganamos allí, metemos al Vélez en la pelea, porque bueno, ellos después tienen que jugar fuera, es verdad, que con el Utrera, pero bueno, nosotros tenemos que ir a por el partido de un principio, ganarlo, y que ellos dependan de sí mismos, pero que sea en la última jornada y no sea en esta jornada que es la penúltima. Lo que tenemos claro es que vamos a plantear el partido como creemos que podemos ganar, y bueno, que el equipo más o menos, es verdad que está bien, llevamos una racha positiva, salvo que la derrota del Sevilla, pero sí que llevábamos varios partidos ganados, empatas y ganados, y el equipo está bien y con confianza, al final es un partido a cara perro, tanto para uno como para otro, y nosotros vamos con nuestras armas y el Vélez con la suya. ¿Es un partido para tener personalidad? ¿Tú temes que pesen las piernas? No, no creo, yo creo que no, porque bueno, el día de aquí en Sevilla el equipo suba a afrontar partidos, sabíamos que Vélez iba a hacer un partido muy competido contra el Sevilla Atlético, y al final se lo lleva por un acierto también del Sevilla, pero yo creo que el equipo está preparado para afrontar el partido, igual que el día de Utrera, que en teoría tendría que haber hecho un partido más tranquilo en el resultado, que al final no fue así, porque no concretamos todas las jugadas que tuvimos de ocasiones, pero al final el equipo ha dado un paso adelante, es verdad que si lo hubiéramos dado antes, un poquito antes, pues a lo menos estaríamos en una situación más cómoda, pero bueno, el equipo ahora mismo está bien, la gente está trabajando muy bien, y lo que necesitamos es eso, la confianza de tanto el cuerpo técnico, los jugadores, como el de la afición, y de IA por el partido allí en Belén, que sabemos que no vamos a tener afición, pero bueno, tendremos que disputar los honestos hándicats que tenemos. ¿Y eso te iba a apuntar, el lío de las entradas de la afición, cómo lo habéis visto vosotros? Hombre, nosotros no lo vemos bien, pero bueno, el club ha intentado por todos los medios posibles de que el Vélez nos ofrecerá la posibilidad de que nuestra afición afuera, al final tiene que ser esto una fiesta, ya lo he dicho también más de una vez, que el fútbol tiene que ser una fiesta para dar las dos aficiones, aunque no estemos jugando muchísimo los dos equipos, pero el fútbol se tiene que vivir con las dos aficiones, no nos dejan ir allí a nosotros, es una hándica que vamos a tener muchísimo más, pero bueno, al final eso puede servir también de motivación al futbolista, de que no nos den que vaya nuestra afición, y bueno, hace un partido casi perfecto para ganar los tres puntos. ¿Pero tú tienes que eso, perdón, tú tienes que eso lo haga, a ver, quiero decir, te pones el papel del entrador del Vélez, que en ese partido te la juega, que permite, es que yo creo que tenemos que aprender mucho de la liga inglesa, que eso lo permite las dos aficiones, yo creo que aquí hemos, bueno, ya hemos tenido la situación de esta con el Cádiz, cuando fuimos a jugar allí, yo no veo el sentido de que no vaya la afición, que va a motivar que no vaya la afición, que el otro equipo se motive más o más se motive, yo creo que a lo mejor que se motive más por no permitir a lo mejor llevar a tu afición, yo creo que al ser fútbol deberían permitirlo, pero bueno, cada uno tiene que entender su situación, ellos lo han entendido de esa manera, el club ha hecho por todos los medios, intentando de conseguir la entrada para aficionados, que a nosotros es importante, pero bueno, tenemos que jugar con ese hándicap, un hándicap más que tenemos en la temporada, y bueno, ha salido a muerte por los tres puntos. ¿Pero de cualquier caso no debería afectar esto una vez que empieza el partido? No, yo creo que el futbolista ya se, cuando entra, empieza el primer, segundo del partido, ya te centra en lo que es el partido, no te centra si estás tú aficionado o no estás, yo creo que en eso el futbolista no, además yo soy futbolista también, yo cuando me pasa estas cosas, lo que piensa es en el partido, en que el Vélez no me ha dejado ir con mi afición, yo creo que eso no va a, que es verdad que si esto hubiéramos arropado es mucho más fácil de llevar partido, pero bueno, al final somos profesionales y queremos salir a ganar partido. El fútbol también ha comunicado que espera que eso sirva un poco de aliciente, o de estímulo a la gente, digo a los jugadores, para hacer un buen partido. Claro, yo creo que es lo que te puede motivar, yo creo que es más motivar que desmotivar, pero bueno, también es verdad que el fútbol hay que vivirlo con las aficiones, ya lo he dicho, es más bonito, es un duelo que es vida o muerte, pero bueno, es bonito vivirla con las dos aficiones y si se respetan y se lleva bien, que sea una fiesta, que no haya jaleo como el día del recreo, eso es lo que tiene que ser, al final el fútbol tiene que ser una fiesta, no tiene que ser ningún tipo de impedimento de ver fútbol por una parte, bueno, que es entendible, vale, yo lo entiendo, pero bueno, no la comparto. Antonio, durante la semana tú con la plantilla miras los ojos a los jugadores y tú qué faltas. Yo la verdad que los jugadores están centrados, el domingo estuvieron mucho más sueltos, el día del Utrera, el día del Sevilla nos costó un poquito más estar más sueltos, bueno, porque al final era un partido muy trascendental y nos costó un poquito, pero el día del Utrera vimos gente muy suelta y yo los jugadores los veo con ganas de ganar el partido, al final después hay cosas que no son controlables en un partido, pero bueno, nosotros vamos a ir a darlo todo, que por lo menos lo demos todo y después habrá un resultado, pero nosotros vamos con la confianza de ganar los tres puntos. ¿Y del Vélez supongo que lo tienes bien estudiado ya? Sí, es un equipo que yo casi nunca hablo de los equipos que nos enfrentamos, pero bueno, como haya dicho, tiene sus fortalezas, porque arriba tiene buenos jugadores, tienen mucha movilidad de uno contra uno, tiene un goleador que es Luismi, que lleva 11 goles, que está en un momento bueno, tendremos que controlar a ese futbolista, después también tiene el media punta, que también es un futbolista que te puede crear también, y a él, pero bueno, al final me centro más en los jugadores nuestros que en el Vélez, me preocupa más mis jugadores que el Vélez, porque sí, ellos son el Vélez y tienen buenos jugadores, pero nosotros tenemos que hacer un buen partido y tenemos que salir abajo por ellos. Al final, la necesidad que tenemos, tanto un equipo como otro, espero que sea un partido bonito y vistoso, pero bueno, yo creo que no lo va a hacer de eso, pero bueno, a disfrutarlo. No de miedo, sino de mucha disputa, creo que va a ser de mucha disputa, de pocas ocasiones, creo que va a ser, porque bueno, al final cuando dos equipos se juegan mucho, prima más defender que atacar, pero bueno, nosotros en un momento determinado tendremos también que arriesgar y tendremos que esperar a ver qué sucede en el encuentro en los 90 minutos para tomar decisiones. Yo creo que al final se va a ver un partido disputado entre dos equipos, que nosotros vamos a ir a aportar, lo que lo tenemos claro. Lo de las combinaciones, porque nos aburrimos tanto durante la semana que hemos sacado las combinaciones probables. Es que es complicado. ¿Tú miras algo de eso o es ganar? Es que es complicado, porque después tienes que ver combinaciones. Si hay triple empate, no hay triple empate, el golaveraje particular, el golaveraje general, al final son muchas cosas. Y ahora depende también de los resultados de los demás equipos también. Entonces, vamos a pensar los 90 minutos del domingo, de sacar los tres puntos, meterte con 39 puntos y ya veremos la última jornada. Después, es verdad que hay algún enfrentamiento que nos pueden beneficiar, pero bueno, al final ya depende de otros equipos. Pero nosotros tenemos que depender de nosotros mismos y sacar los tres puntos. Después veremos los resultados que se dan y si tenemos que hacer en la última jornada cálculo, volveremos a ver los cálculos que nos vienen bien para poder tener opciones a la permanencia o al play-off.